Algo demasiado XD en Minecraft es el poder que tiene un mechero Y para demostrarlo solo necesitas encender un solo bloque en una mansión Es completamente ridículo como un simple fueguito es capaz de mandar a tomar por saco una mansión entera Resulta que al equipo de desarrollo se les ocurrió la brillante idea de permitir que los lagos de lava Se pudieran generar cerca de bosques oscuros El bioma que posiblemente más hojas y más madera tiene No importa en que semilla estabas Si encontrabas un bosque de estos prácticamente siempre se estaban quemando En verdad este problema era demasiado grave Y fue apenas en actualización de las cuevas y montañas que Mojang ya consideró arreglar este bug Mojang tendrá que hacer algo porque además estas mansiones generan un lag impresionante Literalmente han habido casos donde los jugadores ya no pueden entrar a sus mundos Debido a lag que esto provoca en dispositivos móviles Podría decirse que Minecraft se autodestruye a sí mismo